Fernando. ¿Sol? ¿Sol? No, pues mira nomás, ropita que te compraste, mi amor. Estás preciosa, mi chiquita. Es que hasta ya te imagino con tu violín pareces toda una profesional. Gerranta, mi chiquita, cuéntame, no te quedes callada, que todo el día he estado muy nervioso. ¿Cómo te fue? Cuéntame. No, 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 mi amor, no me digas eso, no. Papá. ¿Qué pasó? Me aceptaron. ¿En serio? Me aceptaron, papá. Por favor, mi chiquita, no. ¿En serio? Te lo juro, papá. Me sentaron. No, mi amor, no. Yo sabía, mi vida, yo sabía, no. Luis. Qué bola de malvivientes. Me pregunto a cuántos de todos estos los habré mandado yo a la cárcel. Más bien debería de preocuparme porque no se enteran que fui un excelente abogado decidido a acabarle la vida a cualquiera por una buena cantidad de dinero. ¿En qué maldito momento me descuidé para estar al lado de todos estos? Esto es demasiado para mí. Tengo que pensar cómo salir de aquí. Siempre hay una forma. Siempre. Chiquita. Ay, gracias. Muchas gracias. No lo puedo creer. Me aceptaron en la mejor escuela de música. Papá, me aceptaron a mí. A Fernanda Pérez Altamira, no a mí. Chiquita, chiquita. Yo siempre le he sabido, mi amor, que tú naciste para hacer cosas gigantes. Y siempre me lo has dicho. Tú me has dado la fuerza para creer en mí, para atreverme a hacer cosas como las que hice hoy. Para volver a pararme y plantarme enfrente de esa gente que me rechazó antes. Y tú acá me dio link con la firme creencia de que esta vez sí me iban a aceptar. Mi amor, mi amor, te aseguro que esto es solo el principio de mi vida. De verdad, créeme, tú naciste para hacer cosas muy grandes, mi amor. Y sabes qué, mi chiquita, sigue soñando, mi amor. Siempre sueña porque eso te va a hacer llegar muy lejos. Sí, papito. Voy a trabajar y voy a luchar con todas mis fuerzas. Voy a ser la mejor concertista del mundo entero. Ya lo vas a ver. No, no, sí, sí, ya lo estoy viendo, mi amor, ya lo estoy viendo. Te voy a honrar a mi mamá. ¿Sabes qué? Voy a honrar la memoria de mi abuelo. Voy a hacer que Carlos y que mis dos hijos estén bien orgullosos de mí. Voy a llegar lejos, papacito. Voy a llegar muy lejos. Voy a ser la mejor. Gracias por todo, papá, por tus consejos, por tu amor, por todo. No, mi amor, de qué, mi vida, de qué, de mi chiquita. Yo volé, güerito, de mis culpas. ¿Qué andas haciendo aquí tan perdido? ¿Viste, mi Apolina? Este güerito te ignoró regacho lo que tú le aplicabas un correctivo, ¿no? Calma, don Isidoro. Ahorita mismo se va a enterar quién es el jefe. Mira, güerito, cuando uno te habla, aquí, o respondes, o pegas, o te echas a correr. En esta ocasión no te voy a cobrar nada por la clasecita, pero que no vuelva a suceder. Si no, no te la vas a acabar, ¿eh? Se entendí. No volverá a suceder. Pues más te vale que no me hagas caras. Y no le saques a la banda, porque aquí el que no pertenece a una banda está más muerto que vivo. ¿Así? Que decida en caliente, güerito. ¿Estás con la banda de Apolinar o en su contra? Madreuna, qué impotencia, qué impotencia no poder ayudar a Lucero. Gracias. El inspector Medina piensa que Diego es un secuestrador serial de chicas que van saliendo de la adolescencia. Pero es que no puede ser. Tenemos que hacer algo para encontrarla. Pues ahora que hemos logrado superar varios de nuestros problemas, podemos ayudar más, hija. Sí, ma, tienes razón. Vamos a ponernos a las órdenes del inspector Medina para cualquier cosa. Sí, claro. Ya, decídete rápido, güero. Estás con la banda o te damos tu bienvenida. Ya estoy viendo que eres muy conocido y popular en esta cárcel, güerito. Pero primero te damos tu calientadita y luego averigua quién me ajusticie. No, tranquilo. No podemos negociar. Pues eso depende de cuando traigas, güerito, de mis culpas. Anoche vi la noticia del caso de mi hija en televisión. Muchas gracias. El caso ha tomado un giro que no me esperaba. Se presentaron dos señoras más a notificar que sus hijas desaparecieron de la misma forma. De escuelas de niñas ricas y dieron la misma descripción del profesor. Dos personas más. Entonces, ¿tiene otras víctimas aparte de Olivia, la que iba al mismo colegio de Lucero? Eso nos deja muy claro que el famoso Diego, si es cierto que se llama así, tiene una larga carrera criminal. Y pueden ser muchas las víctimas que se irían sumando. Ella es la madre de Lucero, la que pensábamos que era la primera víctima del profesor. Mi hija tiene tres años de desaparecida. Se casó con ese tipo que yo lo conocía como el profesor Héctor Jiménez. Así se hizo llamar en Chiapas de donde somos nosotros. Dios mío. A mi hija se la llevó de tofeo. A ella se hacía llamar a Maldedos Salvatierra. Alguien tiene cuatro años, desaparece. Y anoche cuando vi la noticia, volvió a tener esperanzas. ¿Vuelve a quién la vamos a encontrar, inspector? Les prometo que estamos haciendo todo lo que está en mis manos. Lo vi todo, Diego, todo lo que dicen de ti en las noticias. Es mentira. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si están detrás de ti? Porque nada de eso es cierto, Lidia. Y la prueba está que mira, mírame, no me estoy escondiendo. Mira, si un día vienen a buscarme, yo les voy a demostrar que no soy ese, el profesor. Y ya, asunto arreglado. Ya, no te preocupes más, mi amor. ¿Estás seguro? No, seguro debes de estar tú, porque eres mi esposa. Y no debes dudar de mí. Dime una cosa. Si todo lo que dicen es mentira, ¿por qué me prohíbes salir de la casa? A ver, a ver, mi amor, ven. Siéntate. Están aquí. Mira, mi amor. Está bien que eres joven, pero no eres tonta. Una mujer casada se tiene que dedicar a su casa. Y no andar recorriendo las calles de arriba a abajo. ¿Tú querías ser mi esposa o no? Sí, claro, pero es que mi mamá me mandó un correo donde dice que ella y mi papá ya regresaron de su viaje. ¡Ya, ya basta, Olivia! ¡Ya, ya fin del tema! No me vuelves a agarrar una computadora de hora en adelante. ¿Pero por qué estás loco, Diego? Sí, sí, posiblemente. Pero tú eres mi esposa y vas a hacer lo que yo te diga. Te guste o no. Estás condenada a mí. Esta es tu nueva vida. Y es muy tarde para arrepentirte. No, no, no me pueden atrapar. Yo no soy una mala persona. Yo solo... Yo solo quiero que me quieran. Tener y cuidar a una esposa. Y una familia. Pero todas esas niñas ricas son unas farsantes. Solo quieren jugar al amor sin entender que se debe tomar en serio. El problema de encontrar al profesor. ¿Al maestro Diego? Sí, lo llamamos al profesor porque no tiene caso nombrarlo ni Diego, ni Amadeo, ni ningún otro de sus alias. Claro, porque no sabemos cuál es su verdadero nombre, ¿verdad? Cierto, Fernanda. Ni siquiera sabemos a quién buscar. Ay, chale. La verdad que yo no puedo creer la maldad de ese hombre. Y lo más increíble es cómo nos engañó a todos y se veía una buena persona. Pero algo tenemos que hacer para encontrarlo. De todas formas, al menos ya sabemos lo que está haciendo. Así es. Ya hemos dado aviso a todas las escuelas del país por si apareciera el profesor. O peor aún, si tratara de embaucar a otra jovencita. Ojalá que no. Y usted sabe que cuenta conmigo. Mi papá ya le dijo que también está a sus órdenes, así que cualquier cosa ahí estamos. Muchas gracias, Fernanda. Créeme que lo voy a tener en cuenta. Esperemos que el profesor continúe por los alrededores. Y entonces nos pueden ayudar a hacer una búsqueda territorial. Sí. Yo los voy a tener informados. Muchas gracias. Y mire, usted sabe que yo lo conozco bien al profesor, ¿no? Entonces, por ahí se le pudo haber escapado algún detalle y con eso lo podemos atrapar. Usted nomás avíseme. Estamos en contacto, ¿sí? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Permiso. Suáltame, suáltame. Pero mira nada más qué bonita cadena. Por eso sí podemos negociar. Y así ya te salves la vida. Pues por las malas o por las peores. Pero esa cadenita va a ser mía si te tengan que romper el pescuezo. Cuérito de mis culpas. Dale, Polina, dale. ¡Dale! Oh, que no, güero. Ya lo sabes, güerito, de mis culpas. Estás con la banda de Apolinar en contra de ella. Ya verás que con esta pomada te vas a sentir mejor. Solo es cuestión de que también pongas de tu parte y dejes esa tristeza, porque así no vas a poder hacer nada nunca. No vas a poder sanar. ¿Me escuchaste? ¿Por qué no llegas, Diego? Ay, Solózano. Ayuda, ayúdame a recuperar la cadena de mi hija. Yo sabré reconversarte. Tú sabes de lo que soy capaz. Y de todo el dinero que puedo lograr. Solózano, por favor, Solózano. Mira, mira. Ahora, al igual que tú, estoy metido en este hueco, pero yo... Bueno, o sea... ¿Sabes qué? Lárgate de aquí, estorbo. Antes de que yo te dé tu segundo round. Tengo que recuperar la cadena de mi hija. Tengo que recuperarla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deopoldo, ayúdame. Ayúdame. ¿Escucharon, muchachos? Este imbécil me está pidiendo ayuda. ¿Quieres que te ayude con la banda de Apulinar? ¿Me crees un idiota? Si tú eres un maldito traidor, deberías de dar gracias que el Isidoro y Apulinar no te mataran. Te ganaste un gran problema, amigo. Bienvenido a su banda. Vámonos, muchachos. Yo voy a salir de aquí. Primero voy a recuperar la cadena y luego... a Luisa Fernanda. ¿Estás lista, hija? No, pues mira nomás, estás listísima. Qué hermosa, mi amor. Ay, papá, así nomás me puse los mismos trapos de siempre. Bueno, sí me arreglé un poquito más. Bueno, mi amor, tú siempre has sido hermosa, pero ese poquito más hace la diferencia. Mi amor, mi chiquita, ¿qué te pasa? Desde hace días estás así como perdida, ausente. Pues ya sabes, es por lo del señor ese. Luis Montero, mi amor. Se llamó Luis Montero. Pues es que hasta su nombre me cuesta trabajo decir. Tienes que afrontarlo. Nadie dijo que iba a ser fácil. Por algo que mamá y yo te lo ocultamos durante 21 años porque era una verdad muy difícil de decir. Sí, yo sé, papá. Yo sé que él es el peor de los hombres. Sí, así es. Y sé que me hizo lo peor que se le puede hacer a una persona. Me abandonó antes de que yo naciera. Sí, mi chiquita, estoy de acuerdo. Y... Pues le hizo daño a Carlos. Se casó por interés con la señora Marisa. Me metió a la cárcel. Por su culpa la nuna de Carlos está muerta. No. Yo sé todo eso. Dime, ¿a dónde quieres llegar? Papá, es que... Si yo sé todo eso, entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¿Por qué no me da gusto su desgracia? Mi amor, ¿por qué tú no eres igual a él, mi chiquita? ¿Qué Dios deba tapado? Gracias.